Te siento, tan dentro de mí, que a veces hasta puedo tocarte. Sé, voy a enloquecer, no puedo escucharte, creo que eres parte de mí. Parte de mí y del aire, hay veces que cierro los ojos y hasta puedo mirarte. Nuestras miradas dicen algo, y aunque es difícil descifrar, lo que tus ojos expresan es fácil de adivinar. Oh, oh, oh. Te siento, tan lejos de mí, que a veces hasta puedo olvidarte. Sé, sé, que voy a enloquecer, deseo abrazarte. Hay veces que cierro los ojos y hasta puedo mirarte. Nuestras miradas dicen algo, y aunque es difícil descifrar, lo que tus ojos expresan es fácil de adivinar. Nuestra mirada es fácil de adivinar. Nuestra mirada es fácil de adivinar. Gracias por ver el video